El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas, estas son las noticias. Liberados, dos periodistas secuestrados en Siria. El gobierno de Suecia confirmó este miércoles que el periodista Magnus Falkenheer y el fotógrafo Niklas Hammerstom, ambos de nacionalidad sueca, fueron secuestrados en Siria el pasado 23 de noviembre y han sido puestos en libertad. Falkenheer y Hammerstom se encuentran ahora mismo en Beirut, donde les asiste el personal del consulado sueco en Líbano, ya que la embajada en Damasco permanece cerrada, como usted entenderá, debido al conflicto bélico en Siria, según lo informó el Ministerio de Asuntos Exteriores Suecos. El Comité para la Protección de los Periodistas, el bien conocido como CPP, señala que hasta diciembre pasado al menos, escuche usted, al menos que se sepa, que se tenga documento, 40 periodistas han sido secuestrados, detenidos o están desaparecidos en Siria. Por cierto, de estos, 18 son extranjeros. Parte de la agenda de los pendientes del 2014 en el ámbito internacional. Me voy a otras latitudes. En Egipto se aplaza el juicio a Mohamed Morsi. Las autoridades de Egipto, alegando malas condiciones meteorológicas, anunciaron este miércoles el aplazamiento de la segunda comparecencia del expresidente Mohamed Morsi, usted le recuerda, depuesto en un golpe de Stalin en julio pasado, al que se juzga junto con otros asociados islamistas por visitar al asesinato de opositores cuando era presidente en diciembre de 2012. Morsi se haya detenido en este momento en la ciudad costera de Alejandría y se le iba a trasladar a El Cairo en helicóptero, pero la televisión estatal egipcia, citando fuentes militares, anunciaron el retraso de su comparecencia ante el juez el primero de febrero debido a estas malas condiciones climatológicas. Parte de lo que está ocurriendo ya en Egipcio y que augura un febrero bastante caliente por aquellas tierras, a pesar del clima, claro está. Me voy hasta Chile. El presidente, expresidente Salvador Allende se suicidó. Dice la justicia chilena y cierra el caso. Corte Suprema emite esta semana fallo definitivo que determina que el expresidente socialista Salvador Allende se suicidó el 11 de septiembre de 1973 en aquel Salón Independencia de la Moneda mientras los militares golpistas atacaban el Palacio de Gobierno. No hay ningún testigo que pueda avalar la tesis del enfrentamiento, según lo señala la sentencia, que echa por tierra la posibilidad de que el mandatario haya sido asesinado por los uniformados y constituye al menos la verdad legal de lo acontecido. El pronunciamiento de la máxima instancia judicial es que Allende se autoeliminó, por lo que el fallo de la Suprema representa la finalización definitiva definitiva de esta causa que buscaba por primera vez en cuatro décadas determinar judicialmente el destino de lo que es, escucha usted bien, el primer presidente socialista del mundo en conseguir el poder de manera democrática. Ya que hablamos de democracia, es un sarcasmo, en Corea del Norte, elecciones parlamentarias. Los norcoreanos van a realizar elecciones para escoger un parlamento, principalmente protocolar, hay que decirlo y especificarlo, y será en marzo, en la primera votación de su tipo, bajo el liderazgo de Kim Jong-ho. Estas elecciones lo que seguramente buscan es consolidar aún más el poder de Kim luego de la ejecución de su tío. Jan Son Taek, el tío de Kim, era una de las figuras más poderosas de Corea del Norte hasta su purga y ejecución hace pocas semanas. El presidente subcoreano Park Jong-hia ha descrito los recientes eventos que están sucediendo en estos momentos en Corea del Norte como un reino del terror, así lo definió sin pestañear. Por cierto, una imagen que bien podría ser de terror ha sido la del exjugador profesional de baloncesto, el estadounidense Dennis Rodman, cantándole el Happy Birthday a Kim Jong-un. ¿Se imagina usted con todos sus anillos y todo? Cantándole el Happy Birthday mientras el equipo de estrellas del baloncesto de la NBA dejándose derrotar por el equipo norcoreano de basquetbol. ¿Se puede usted imaginar eso? Pues así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx El report. El mundo desde México.